Báile mi mamá Mi Mambo Rock, baila mi Mambo Para que lo bailes tú y toda la juventud Bendito para que goces al son de mi Mambo Rock Baila mi Mambo, mi Mambo Rock, baila mi Mambo Baila mi Mambo, mi Mambo Rock, baila mi Mambo Este es mi Mambo Rock ¡Hay nada más! Baila mi Mambo, mi Mambo Rock, baila mi Mambo Baila mi Mambo, mi Mambo Rock, baila mi Mambo Mira nena de panca, conmigo lo gozarás Lo último en la onda, se llama mi Mambo Rock Baila mi Mambo, mi Mambo Rock, baila mi Mambo Baila mi Mambo, mi Mambo Rock, baila mi Mambo Este es Alfredito Linares y su Mambo Rock Baila mi Mambo Rock, 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 baila mi Mam Mi mamá, mi mamá, mi mamá, la vos te puedes gozar, mi mamá, para que lo goces tú, mi mamá ¡Ya! ¡Igual de otra vez! ¡Alfredito Linares! ¡Igual de otra vez! ¡Igual de otra vez!